Ok, Bendy nos mira sigilosamente Si, nos sigue Y bien, bueno, vale Hola a todos los curiosos, bienvenidos de nuevo al canal Soy LaTekin7T, estoy aquí en Creepy Bendy Mystery Y bueno, soy que un suscriptor me recomendó que jugara Bendy and the Need to Machine Pero no pude porque no funcionaba bien el juego Así que por superarlo he traído Creepy Bendy Mystery Otra copia exacta de Bendy Que ya por ahí mismo, ya como lo estáis ahí, lo voy a jugarlo Y así que le mando un saludo para... a ver, ¿cómo era? Sí, Super Sonic Para mi mejor amigo Super Sonic Gamer Gracias Super Sonic, un saludo desde España Y bueno, vamos a comenzar con este juego Y comencemos Bueno, espero que te guste de este juego Super Sonic Por ver si te encanta o el apoyo es complicado Que bueno, muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando Y bueno, sí, estoy muy feliz ¿Y por qué? Pues por todo el apoyo que me estáis dando Y que ya casi va a ser 31 Y también por todo el apoyo que me estáis dando en este canal Desde el 2018 hasta el 2019 Con todos los vídeos que hicimos Con locuras y eso Por todo el apoyo que me estáis haciendo Y estoy súper orgulloso de vosotros Por todo el apoyo que me estáis Y ya por los 100 también que llegábamos Así que también vamos A seguir con este juego Bueno, vamos a ver Que se pone un poco lento Ya está, ya empecemos Vale, tenemos que escaparnos de Bendy Bueno, los gráficos están súper bien hechos Uy Tenemos que escaparnos de Bendy A ver Uy, Dios, Bendy Ahí está Bendy, ahí está Bendy Ahí está Bendy Que viene Bendy A ver, creo que Bendy viene A ver, tengo que esconderme Este es el de pausa A ver No viene No viene Venga, vamos Antes que Bendy nos pille Uy, Dios Oh, Dios, Bendy Dios, Bendy Me mató Bueno, en español El título de Bendy and the Knit Machine Se llama Bendy y la máquina de tinta Bueno, que a veces sé pronunciarlo En inglés A veces sé pronunciarlo en inglés Pero bueno, no tanto Jolín, tío ¿Por qué me han matado? Vale ¿Qué pasa ahora? Yo Wake up ¿Qué hago? Vale Vamos a seguir De nuevo Ay, Dios Procure rápido Este Está presente En todas las esquinas Ok, parece que somos una persona Primero hay que mirar bien, chicos Era Bendy ahí Venga, vamos a seguir corriendo Corramos Vale Vale, sigamos Ostras Dios Dios Qué complicado se pone, chicos No Ah, me mató Vale Intendemoslo de nuevo No Gracias por ver el video.